La paradisíaca isla de San Andrés anteriormente usada como punto estratégico para el narcotráfico ha cambiado gracias al plan estratégico militar de estabilización y consolidación Victoria. La isla de San Andrés en la antigüedad ruta de narcotráfico hacia Centroamérica navega hacia la seguridad gracias al plan estratégico militar de estabilización y consolidación Victoria de las fuerzas militares. Las operaciones del comando específico de San Andrés y Providencia en la isla, localizada a más de 700 kilómetros al noroeste de la costa colombiana, han reducido los delitos y fortalecido la soberanía. Está garantizando la soberanía de nuestro país, está garantizando que nuestros pescadores ejercen su derecho de pesca en todas estas aguas territoriales y sobre todo en todo lo que es la riqueza biológica. Los héroes de la patria navegan incansablemente del mar Caribe, defendiendo a los pescadores artesanales sanandresanos de las embarcaciones nicaragüenses que con su pesca industrial e indiscriminada deterioran la biodiversidad de la reserva Sea Flower. Es por ello que ellos sienten en las fuerzas militares sus aliados y protectores. Siempre que nosotros hemos pedido, hemos solicitado el apoyo del Armado Nacional, siempre nos han colaborado, ya sea para algún tipo de rescate o como en estas últimas ocasiones que hemos solicitado que nos traigan unas embarcaciones de pesca artesanal de la ciudad de Cartagena. Y hace dos días que nos trajeron cuatro plantas que son para instalar en estas embarcaciones. Pero allí no termina su acción. Los guardacostas efectúan operaciones para salvaguardar la vida humana en el mar, reducir los delitos en aguas nacionales y realizar búsquedas y rescates. Esto último con apoyo del Grupo Aéreo del Caribe. Vamos a hacer una pequeña inspección a la embarcación, verificación de documentación, algo rápida. Les agradezco algo de su valioso tiempo y algo de paciencia. Además, el buque hidrográfico multipropósito Aérecer Roncado realiza actividades como cartografía náutica, caracterización oceanográfica, verificación de faros e instalación de boyas, que permiten navegar con la mayor seguridad estas aguas colombianas. Pero eso no es todo. Los 26 kilómetros cuadrados de superficie terrestre de San Andrés cuentan con la presencia de efectivos de las fuerzas militares que controlan la seguridad. Pues me parece perfecto los retenes que están ubicando en los sectores por la seguridad, ya. Pues no solamente se dedican a pedir los documentos de la motocicleta, sino a las requisas. Me parece bien, hay mucha gente que porta armas, entonces por la seguridad me parece perfecto. Estas acciones no pasan desapercibidas y son alabadas por los sanandresanos que desde siempre han visto a los uniformados trabajar por su bienestar. Siempre he visto que los de la fuerza militar tienen su reten y es una buena labor que están haciendo. Muy bueno, es muy bueno para la isla. Los agradecimientos también los dan en su lengua tradicional, el inglés criollo, sanandresano o criol. Gracias a los militares de Colombia. Gracias y gracias. Somos lenguaje, somos originales, dicen gracias. Y en inglés, gracias. En toda la isla de San Andrés se puede sentir la fuerte presencia de las fuerzas militares de Colombia que son llevadas en el corazón por los sanandresanos. Catalina Rivera, Ángel Peña desde la isla de San Andrés, enviados especiales Insignia. Canal Institucional, un panorama nuevo.